Si, dígame, si, 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 muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vaya intro de mierda, pero para mierda lo que acabo de hacer, vengo de jugar la ida con Chorly, o sea el primer partido, estamos en Root Legend, esta es la última jornada de la fase de grupos y como digo hemos jugado ya la ida, si tu quieres ver antes ese partido te lo dejo en la descripción de este vídeo para que te pases y luego vuelvas a este, te voy a dar 3 segundos para que te vayas para allá, yo de ti me iría porque tienes que ver lo que ha pasado aquí porque te voy a hacer spoiler en 3, 2, 1, he ganado, he ganado en el canal de Chorly pero de una manera no me ha gustado, no me ha gustado como he jugado, como he ganado, o sea ha sido por suerte, no quiero ganar así, quiero ganar bien, así que estamos aquí con la plantilla que vosotros elegisteis y vamos a invitar a Chorly para que empiece este Root Legend para despedir la fase de grupos y ya irnos a la fase, la, 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 la chicha donde hay ahí está toda la emoción, pero antes de empezar con el vídeo os tengo que presentar una aplicación que va a cambiar tu vida, bueno no, tu vida no, pero la verdad es que la va a hacer muy entretenida, es una aplicación de fútbol y se llama Online Soccer Manager, la tenéis para móviles, tablets, es decir para IOS, Android y hasta para jugar en PC, en todas las plataformas tu puedes jugar a esta aplicación, este es un juego de entrenador de fútbol, o sea que tu vas jugando un partido cada día y en el cual pues te metes en una liga, que por ejemplo yo voy a crear una y vas jugando día a día con tus jugadores reales, o sea tienes, si estás en el Barça tienes a Messi, a Suárez, a Ney, aquí no van con jugadores fakes, todos reales y cada día tu vas jugando un partido y pues tienes que llegar hasta la cima y ganar la liga nosotros estamos aquí en mi cuenta, que para que veáis que no os miento, yo juego a esto hace un montón, mirad, entrenador desde el 2011, imaginaros, yo me acuerdo que esto jugaba en el instituto, vamos a crear una liga y estará abierta para todos vosotros me he picao, me he picao, mira aquí tenemos la liga española, bueno tenemos más, o sea si sois de Latinoamérica tenemos aquí la liga argentina, espérate la B no, la primera donde está, aquí está la primera división argentina, la chilena, la de México o sea las europeas están todas y todo oficial eh, no, no, aquí no hay jugadores como Castolo y esas cosas, no, aquí hay jugadores reales, vamos a España que me voy a crear una liga española y la voy a dejar abierta para que entre el que quiera, bueno el más rápido porque seguro que la llenareis, aquí estamos, crear liga, la creamos, le vamos a poner un nombre a la liga como que RPG, RPG me gusta ese nombre elegir club, pillamos el Barça, signamos contrato, ya os digo esto es un entrenador de fútbol, tú tienes tu plantilla, que en mi caso será la del Barça y cada 24 horas se jugarán partidos pues con los otros rivales, es todo simulado pero tú lo podrás ver en acción los jugadores los vas entrenando, van subiendo de nivel, si son jóvenes pues van creciendo, o sea de nivel, van hasta, pueden llegar hasta más de 100 por lo menos antes, ya no sé ahora, vale guay, ya soy, ya soy entrenador del Barça, ahora para la próxima jornada pues jugaré contra la Real Sociedad que pone ahí computer, o sea contra la máquina, eh, tiene que haber gente en esta liga el nombre de la liga es RPG, yo soy el Barça, espero que encontréis mi liga, en la descripción tenéis el enlace para descargaros esto tanto como para iOS, como para Android, o si quieres jugar en el PC, se puede jugar fácilmente Online Soccer Manager, vamos con el vídeo por vosotros tengo que ganar, he perdido solamente un partido en lo que va de fase de grupos, así que no, no puedo perder más equipo de Chorlick es este, con Benjede Riff, que madre mía, no es malo Owen, la leyenda, Jamesito ahí de MCO, una plantilla entre Bundes y Santander dejad muchos likes aos en este vídeo porque yo quiero ver que os gusta que suba el rute quiero ver vuestro apoyo hasta donde llegue, yo ya sé que no soy un pro player pero yo intento jugar lo mejor posible, Robert cállate y concéntrate mira, buena recuperación, vámonos, este es mi rute, este es mi chico empezamos bien, empezamos, empezamos que no pasa ese pase ojo, vamos a abrir, o seguimos, o seguimos, o seguimos, primer gol, no, que parador es ese he tenido una más clara que lo que he tenido en el otro partido, bueno, más o menos ojo a esa chilena, pero bueno, porque se le pasa al lado y no remata parece que se ha ido enchufado, o sea, parece como que en mi canal me extra motivo vale, buena vez más, míralo a Juli, ¿lo viste? ¡lo reviento! no puede ser, tío, lo tengo aquí embotallado, que no pasa de medio campo pero no defino, hay que definir, me voy a meter para chutar al palo, tío, corre Benzema, vámonos, vámonos Karim, corre gordo, tengo que chutar ¡oye, gordo! yo solo dos aporta, cuatro en total, a mí me ha parecido más estoy jugando muchísimo mejor en este partido, pero no la meto y si no la meto, pues no la meto aquí está, wey Rooney, wey Rooney, míralo, disco, Magic, Magic ¡ay, qué fallo! oh, 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 portero, portero, no te duermas, portero buena, esto es letal, si lo hago bien, marco buena buenísima buenísima GOOOOOOOL ahí estamos, primer gol ya por fin, Karim, pero que no vaya a jugar el taito buena eso es lo que me faltaba, el gol, le estaba jugando ahí bien qué buena ahí, Modric vámonos, Gullit, métele caña no, la coges sí, 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 Gullit, el segundo qué mierda es esa qué mierda ha sido esa, Gullit vamos, Gullit, cabrón, que me ha fallado una, que vaya tela, eh dale Martial, métele duro, métele duro contra el muro me voy a parar, me lo voy a petar me lo peté, la cenca al segundo y penal, penal penal no pita penal ay, de verdad, qué desgracia de partido, tío y ahora es cuando me empata, o sea, cuando pasan estas catástrofes es cuando te empatan ya verás cuidado con Ben Yedder Robert no, 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 no no oh, portero me ha salvado oh, portero me he salvado otra vez al final nos salva el portero y ahora es cuando meteré el segundo ya verás, ahora ya, sí, a buenas horas bueno, no pero se acabó se acabó el partido, se acabó el sufrir seis puntos que me llevo en esta jornada pero sufridos ganados por la mínima por lo menos en este partido hemos jugado bastante mejor y yo creo que en este sí me he merecido ganar espero que os haya gustado el vídeo dejad un montón de likes aos por esta pasada de ronda yo creo que habremos pasado como primeros no está mal, o sea, hemos cumplido el objetivo que era pasar esta fase de grupos y ya de aquí en adelante hasta donde podamos nada chicos, likes aos, como digo si os ha gustado el vídeo comentad abajo todo lo que queráis pasaros también por la ida si no la habéis visto y suscribiros al canal si todavía no lo estáis este partido me ha gustado mucho más como que el otro tengo que jugar así pero nos falta nos falta algo porque jugando así cuando nos toque uno duro, duro, duro nos van a petar bien el culo nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!